Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y permitidme que primero os agradezca las recomendaciones que me hicisteis con el vídeo anterior sobre novelas hispanoamericanas. Me habéis recomendado muchísimas, tanto clásicas como actuales, contemporáneas, todas anotadas, todas cotilleadas y poquito a poco iré haciéndome con ellas porque además muchas de ellas me han llamado la atención. Así que de verdad mil gracias. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Un book haul. Os traigo nuevas adquisiciones que he comprado en esos lugares llenos de vicio y de placer que coloquialmente se conocen como ferias de libros. Vale, pues de ahí he recaudado unos cuantos libros, otros han sido regalos. Gente maravillosa que, pues en fin, que me han regalado libros. ¿Por qué? ¿Por mi cara bonita? No, porque soy un solete y porque me quieren un montón. Así que yo agradecido. Así que sin más, intro y comenzamos. Bien, y la primera parada que hice fue en Barcelona. Por fin fui a San Jordi. Conocí San Jordi. Dios mío, lo que estuve andando por allí aquel día. Yo no sé si la cosa empezaba en Paseo de Gracia y terminaba en Figueras porque lo que anduve no están los escritos, de verdad. Eso sí, lo pasé genial. Conocí a un montón de gente y, en fin, disfruté muchísimo y, por supuesto, que me traje libritos. Y allí empezamos con Los cuatro jinetes del apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Novela de 1916. Ya sabéis mi amor, que yo siento por este autor. Esta novela no la tenía. Además, estas editoriales de Alianza que me encantan, que no es la típica, esta hora blanquita que viene. No, 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 no. Estas como incluso más manejables. Se le es súper bien. La letra es grandecita. Así que la verdad que estoy encantado. Bien, esta novela está ambientada, bueno, primero en Argentina. Nos vamos a ir a Argentina, donde una familia tiene dos ramificaciones. Una de esa parte de la familia, un miembro está casado con un francés y el otro tramo de la familia, uno de sus miembros, está casado con un alemán. Bueno, pues toda esta gente, todas estas familias, se marchan a Europa y llega la Primera Guerra Mundial. Y con ella llega el enfrentamiento, enfrentamientos entre franceses y alemanes. Entonces es lo que nos relata aquí, en esta novela, que en fin, pues ya os contaré lo que me ha parecido. Seguramente que me gustará, digo yo, digo yo. Pero antes tengo que leer Arroz y Tartana. Dentro de poquito empezaré con esa novela. Y una vez ya leída Arroz y Tartana, me adentraré en esta historia, que además tiene una película, allá por los años 30 o 40, yo creo más de los años 30, con Rodolfo Valentino, una película norteamericana, porque este autor tuvo mucho éxito en Norteamérica, al igual que Amito Pérez Gal 2, a principios del siglo XX tuvieron muchísimo éxito. Entonces, pues bueno, pues hicieron esa película. Así que ya os contaré lo que me parece esta novela de mi querido Vicente Blasco Ibáñez. Bueno, conocí a Jan de Trotalibros y también estaba por allí María de Cumbres Clásicas. Los conocí a los dos, después de un montón de tiempo hablando y demás. Y nada, pues me traje de allí Supersecución de Tony Sala. Me la dedicó, así que encantado. Y bueno, pues en esta novela de... creo que es del 2018-2019. Lo que pasa es que estaba solamente en catalán. Y Jan de Trotalibros la he editado en español. Así que ya tenemos esta obra en español. Bueno, la premisa es una pareja que, justamente al año de conocerse, él le confiesa a ella que estuvo en la cárcel porque mató a su antigua pareja. Y ya la premisa, dices, Dios mío de mi vida. Así que, pues nada, pues tengo ganas de hincarle el diente a esta novela a ver qué es lo que nos cuentan. Dice que es maravillosa, que es increíble. Y, en fin, pues ya os contaré porque también se la compró mi querido amigo Jorge de Eclipse de Letras. Que fuimos juntos, la compramos juntos y, pues, la leeremos juntos. Así que ya os contaré lo que me parece este novelón, según tengo entendido. Bien, continuamos con más libros. Y me traje también Las guerras carlistas de Ramón María del Valle Inclán. Editado por Alba. Yo no sabía que tenían esto editado, así que me llegó una gran sorpresa. Y dije, ah, por ello voy porque no conozco yo mucho la prosa de Valle Inclán. Conozco más su teatro. Así que, la verdad que dije, pues mira, me llamó la atención y dije, vamos a probar, vamos a probar. Esto iba a ser una especie como de los episodios nacionales que escribió Benito Pérez Galdós. Pero tenía proyectadas en un principio cinco novelas y de las cuales solo terminó tres. Así que los episodios nacionales se quedaron en tres. ¡Pobre mío! En fin, Valle Inclán, uno de los grandes autores españoles de la generación del 98, creador del esperpento. Pero aquí yo creo que tira un poco más, es un poco una vertiente más modernista. Entre modernista y luego ya vamos un poco caminando hacia lo que viene siendo el esperpento. Pero yo creo que es más modernista. Como digo, escritas entre 1908 y 1910. Y aquí lo que nos va a retratar es el mundo rural de Galicia, con sus supersticiones, su magia y todo ese mundo social que envuelve la Galicia rural, pero inmersa en esas guerras carlistas. Lo que tengo así un poco entendido que nos vamos a encontrar aquí. Además, se encuentran personajes importantes como el Marqués de Bradomín, que es el protagonista de La Sonata, que yo solamente leí la de Primavera. También aparece Cara de Plata y Isabel de Montenegro, que luego aparecerán estos dos últimos, aparecerán en una obra de teatro que se llama Cara de Plata. Entonces, pues bueno, personajes ya un poco conocidos que se encuentran en esta novela y que leeré, espero, espero, para otoño, acercándose un poquito el invierno, pero por ahí, porque ya la tengo un poquito agerciada con mi amiga Laia para leerla juntos. Así que con ganas de leer a Valle Inclan, especialmente su prosa. Vamos con regalitos, regalitos que me hicieron por ahí, por esas fechas. Bueno, este sí, concretamente me lo traje también de San Jordi, pero fue regalo. Regalo de mi querido Jorge, de Eclipse de Letras, que me regaló Las Memorias de Adriano, de Marguerite Jorzenar, novela de 1974. Novela histórica, que a mí me apasiona, pero un poquito como más biográfica. Este tiene sus detractores y sus fans, ¿vale? Yo espero que me guste un montón. Voy con un poquito de miedo porque sé que hay gente que es que no ha podido con ella. Pero, en fin, yo espero, no sé, pues que me sorprenda y que la disfrute un montón, porque nos va a hablar de este señor, de Adriano, del emperador Adriano, que le escribe una carta enorme a su nieto Marco Aurelio, pues contándole vida y obra de él, de Adriano. Así que espero conocerla prontito, 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 y sobre todo espero que me encante, espero que me encante, que la disfrute un montón. Así que este regalo de mi querido Jorge, de Eclipse de Letras, encantado de tenerlo conmigo. Continuamos con más regalos, porque estos ahora vienen regalos, de la editorial Nabona. Así es ella, esta editorial, que me ha regalado El inmortal, de Sergio Álvarez, una novela colombiana del 2023. Es cortita, y lo que nos vamos a encontrar es a la historia de un chico que ha nacido con el don de la inmortalidad. Y va a ir pasando por diferentes lugares, con gentes muy distintas, desde su madre, obviamente, a internados con monjas y curas, también a los bajos fondos, y todo ello para encontrar el sentido de su vida, de por qué él ha nacido con ese don. Digamos que eso es un poco la premisa de esta pequeña novela, que he visto por ahí ya reseñada y que ha gustado mucho. Así que, pues nada, espero descubrirla en nada, y contaros qué tal esta novela de Sergio Álvarez, El inmortal. Más regalitos, en este caso de la autora, que me hizo llegar esta novela, que se llama Marea Morta, de Ana Lojo Chang, editada por Europa Ediciones. Aquí, un tochal, un tochal importante. Aquí nos va a encontrar con una chica que vive en Irlanda y tiene familia en Galicia. Ella va a pasar allí un verano. Y digamos que van a ser las vivencias de esta chica en la tierra de sus abuelos, tíos y primos. Es un poco la experiencia de esta protagonista, pues con todas las tradiciones gallegas, con el tema de las meigas, y luego también, pues eso, pues, lo que viene siendo el verano de una adolescente, una chica joven, allí en Galicia, pues, las amistades, los amores, y creo también que tiene algo de misterio porque empieza a encontrarse una serie de, como de poemas y demás que derivarán en algunos misterios, pues posiblemente, a lo mejor, familiares. De eso va un poco la historia de esta novela, que la leeré este veranito. Así que, Marea Morta, influencias gallegas, a ver si así me viene el fresquito de allí del norte, pues, caerá este verano, y os contaré qué tal este novelón de Ana Lojo Chang. Bien, y después de mi recorrido por Barcelona, estuve en Badajoz, y qué casualidad que hubo allí una feria del libro. Pues mira, ni qué pintado, ¿sabes? Pues me traje tres libritos de allí. Y, por un lado, El sexo se hizo verbo de Ramón J. Senner. No me digáis el título. El verbo se hizo sexo. Precioso. Novela de 1931. Yo, de este escritor, he leído El requiem, ¿vale? El requiem por un campesino español. Hace mil, hace mil. Y no he vuelto a leer nada más de él, así que nada, me llamó la atención esta novela. No la conocía. Trata de Santa Teresa de Jesús, un poco de su vida, de la fundación de los conventos, de la Orden de los Carmelos, o algo así era, y, por supuesto, de sus experiencias místicas. A mí es que eso me llama mogollón. A mí eso del éxtasis de Santa Teresa y tal, a mí eso me encanta. O sea, me apasiona. A mí la vida tanto de Santa Teresa de Jesús como de San Juan de la Cruz, a mí esas experiencias místicas, para mí las quisiera yo también, ¿sabes? Entonces, habla un poquito de esto. Entonces, pues bueno, me llamó mucho la atención. Es que además el título, como digo, es que me encantó, me encantó. Así que ya os contaré lo que me parece esta novela de Ramón J. Sender, que, como digo, solamente leí la del campesino, el requiem, y no he vuelto a leer nada más de él. Así que espero que esto me guste. Yo creo que sí, porque ya digo que a mí estas cosas místicas, estas experiencias místicas, a mí me encantan. Así que ya os contaré. Me traje también Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Novela de 1726. Yo tenía una edición, pero de quinta mano. Entonces, cuando vi esta de alma, dije, mira tú qué bonita. Yo creo que esto sí que me va a entrar ya con más ganas de leerlo, porque la edición que tenía antes, como digo, de quinta o sexta mano, pues no me empujaba a mí a leerlo. Entre cómo estaba la pobre y la letrita y demás, pues dije, me costaba. Entonces yo creo que ya esta, que es súper bonita, que viene con ilustraciones, pues yo creo que sí, que esta ya, pues me va a llamar mucho más la atención para poder leerla. Ay, qué bonito esto. Así que, pues nada, ya os contaré, espero leerla pronto, espero leerla prontito, este gran clásico de la literatura inglesa, de Jonathan Swift, que no conozco, sinceramente, no, pero es que no he visto ni dibujos, ni películas, ni nada de esto. O sea, yo es que esta historia la desconozco por completo. Me suena a lo de Lilliput, los Lilliputienses y tal, pero vamos, de oídas, de oídas. No sé nada de esta obra que causó mucha polémica en el momento de haber sido escrita. Y luego también con el tiempo, también. Ha sido una novela muy criticada, muy criticada, muy polémica. Así que espero descubrirla prontito. Y bueno, también me traje de allí, bueno, esto cuando lo publiqué en Instagram, todo el mundo se volcó con esta novela. Y la verdad es que no sé lo que me voy a encontrar. Me refiero a Manuel Mujica Lainez con su Bomarzo, novela de 1962, un escritor argentino, este ya pertenece al boom, a ese boom de los años 60, de la novela hispanoamericana, y nos va a hablar de la vida, de sus hazañas, de sus desgracias, de todo, del duque de Orsini. Uno de los, como dice, un visionario del renacimiento italiano. Como digo, me la recomendaron muchísimo, todo, vamos, mucha gente como que me aplaudía diciendo, ay, qué bien que vayas a leer esto, que tengas esta novela, ya veré lo que me encuentro. Es un tochal, es un tochal de novela, espero disfrutarla mucho. Yo con los escritores del boom de los años 60, tengo mis más y mis menos, porque hay algunos que son incomprensibles para mí, no llego, no llego, y en fin, pues, espero disfrutarla mucho y espero leerla prontito, como todas, como todas, claro, espero leer pronto, ya veremos. Bien, vamos con más regalos, estos ya sí son regalos, esos tres que os he enseñado, me los compré en la Feria del Libro de Marajor. Y la editorial Esfera de Libros, me regaló esto. Cuatro grandes obras de Matilde Asensi, aquí están, El Origen Perdido, a ver, El Salón Ámbar, Todo Bajo el Cielo, y El Regreso del Catón, ¿vale? Cuatro novelazas históricas, de esta autora yo solamente he leído Jacobus, ¿vale? Solamente he leído Jacobus, que es una de mis novelas históricas favoritas, y tengo pendiente que gracias a que me han regalado esta, por fin ya voy a leer el último Catón, porque lo tengo ahí desde, yo no sé cuánto tiempo, vergüenza mía, vergüenza mía no haberlo leído ya, así que ya este verano, pues mira, gracias a que me han regalado este, por fin voy a leer el último Catón, así que ya os contaré para luego sumergirme en estas lecturas, ¿me sabéis? También se me han recomendado mucho, creo que es Todo Bajo el Cielo, esta me han recomendado mucho, así que ya os contaré de momento estas cuatro maravillas de Matilde Asensi, pues nada, se quedan conmigo. Y para terminar este vídeo os voy a presentar los libros que compré en la Feria del Libro de Madrid, que digamos que aquí está la mayor recaudación de todo, ¿vale? Me pasé un poquito, bien, os muestro, bueno, yo esto no lo conocía, la editorial, la editorial Noches Blancas de Dostoyevsky, novela de 1884, 86, por ahí, de la editorial Eneida, esto es una maravilla, por dentro, o sea, qué cosa más bonita, ¿vale? ahí está, precioso, precioso estos libros, tienen una edición increíble, pues nada, compré Noches Blancas de Dostoyevsky, que yo solamente he leído Pobre Gente, o Pobres Gente, no sé cómo se dice el título, no sé cómo es, y es en plural, Pobre Gente, será Pobre Gente, digo yo, solamente he leído eso de Dostoyevsky, no he leído nada más, esta es cortita, a ver qué me encuentro, espero que me guste, de momento, es que la cubierta es que es preciosa, de verdad, si es que me llamo sobre todo la cubierta, me imagino que me gustará, me imagino que me gustará, estos rusos, cuanto más cortitos sean, para mí, yo creo que mejor, me entiendo mejor con ellos, así que, ya os contaré qué tal Las Noches Blancas de Dostoyevsky, también de la misma editorial, me traje El Ángel de la Sombra de Leopoldo Lugones, no he leído nada de este escritor argentino, esto es una novela de 1926, no os puedo contar nada más, porque tampoco sé mucho, simplemente paré en el puesto de esta editorial y me llamaron la atención, o sea, me llamaron la atención muchísimo, y me recaudé estos dos, a este autor porque todavía no lo he leído, y como en el vídeo anterior, decimos, yo os recomendaba leer clásicos hispanoamericanos, y mira, pues este no le conocía, así que, un escritor modernista, del modernismo hispanoamericano, argentino, que por fin conoceré, si lo conocéis, pues, recomendadme, que me decís de él, ¿vale? Bien, más obras, bueno, esta, a mí me ha costado sudor, no voy a decir lágrimas, pero sudor, encontrar esta novela, porque me la recomendó hace mucho tiempo Jorge de Eclipse de Letras y no la encontraba, de hecho, incluso está en Barcelona, la estuvimos buscando y no la encontramos, me estoy refiriendo a María República, novela de 1976 de Agustín Gómez Arcos, cuando yo comenté en Instagram que había comprado esta novela, todo el mundo me dijo que es que era un autor genial, tristemente olvidado, poco leído, dicen que es maravilloso, que es increíble, que me va a sorprender muchísimo, me dijeron que no leyera mucho, ni siquiera sinopsis, ni nada, que cuanto menos conociera de esta novela, mejor, así que no os puedo decir nada, sé lo que, o sea, sé que viene aquí algo detrás, pero yo, verdaderamente, no lo he leído, ¿vale? me han dicho que es brutal, que es brutal esta novela, así que, espero descubrirla, si no, espero, no, es que la voy a descubrir prontito, prontito la voy a descubrir y ya os contaré lo que me ha parecido María República. Bueno, pues, ya por segunda vez, por segunda vez, ya nos vimos en Barcelona y nos volvimos a ver en Madrid, me estoy refiriendo a Jan de Trotalibros, ya le he dicho, no hay dos sin tres, yo creo que ya la tercera vez que nos veamos en este año, si nos vemos este año, ya me tendré que invitar ya a mi cumpleaños o algo, porque nos estamos viendo mucho, nos estamos viendo mucho. Bueno, pues en mi agencia por fin ya de Canción del Ocaso, porque me lo recomendaron, pero vamos, un montón de gente, Canción del Ocaso te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar, pues ya está, me hice con Canción del Ocaso de Lewis Grasic-Gibbon, novela de 1934, 35, 36, por ahí, es un escritor escocés, yo creo que yo no he leído nada de literatura escocesa, creo que no, creo que no, pero en fin, ¿qué me han dicho que me va a gustar? Un poco tengo que comentar de esta obra que está reseñada por todas partes, que también recientemente han sacado también a la editorial la segunda parte, porque es como una trilogía, no sé, trilogía escocesa, la primera, vale, pues ya han salido, ya ha salido la segunda parte, así que pues nada, yo voy a empezar ya con la primera, que como digo, me han dicho que es mío, que o sea, que es de mi estilo, que me va a gustar mucho, que lo voy a disfrutar mucho, así que ya os contaré. Bueno, de mi querida editorial Libros de Seda, me traje El trabajo de una noche oscura de Elizabeth Gaskell, novela de 1863, creo que es, y en fin, yo es que con la Gaskell me llevo bien en este terreno, en el terreno más lúgubre, más gótico, yo he leído los cuentos góticos que me, bueno, no me usaron todos por igual, tiene algunos que son buenísimos, que es lo mejor que he leído de la autora, porque también he leído Norte y Sur, que sí, pero en fin, tiene, tiene cosas que no me gustaron, y luego Cranford, que no, no es para mí Cranford, así que lo que más me ha gustado de esta autora es su parte más gótica, como digo, y este pues es más oscuro, como el propio título indica, así que yo espero que esta novela pues me guste muchísimo y que la disfrute. Bien, el siguiente libro ya es como una fricada mía, es algo personal, ¿vale? No es una novela al uso, ni nada, pero es que yo veo esto y yo me vuelvo crazy perdido. me estoy refiriendo a Alaska y los pegamoides, el año en que España se volvió loca, editado por Lengua de Trapo, escrita por Patricia Godes, o Godes, a mí es que una movida madrileña me puede, me puede, Alaska y los pegamoides me llaman mucho la atención, especialmente por la figura de este que está aquí en medio, ¿vale? que es Eduardo Benavente, que en fin, tiene otro grupo que es que es un brutal, ya hablo casi un poquito de música, se llama Parálisis Permanente, grabaron solamente un disco, ¿pero qué disco? ¿vale? es del año 82 y este, este chico desgraciadamente falleció con 20 años en un accidente de tráfico y claro, pues digamos que su nombre, su figura, pues lo están convirtiendo a día de hoy como en, como en una especie como de mito, ¿no? sé que mucha gente no sabe quién es Eduardo Benavente, pues desde aquí ya, aparte de de lecturas, de libros, pues también de gente importante de la música, pues mira, si se puede hablar un poquito, pues yo por mi parte os lo acerco, lo dicho, esto lo leeré yo por mi cuenta y en fin, si veo que es algo así interesante para vosotros, pues ya os comentaría algo de este libro, pero es algo, digamos, un poco como una fricada mía, ¿vale? que me gusta mucho a mí, una movida madrileña y si encima me van a hablar de mi querido Eduardo Benavente, pues yo a por ello que voy, así que por eso lo compré este libro, así que espero disfrutarlo mogollón, yo creo que sí, que sí, que me voy a pasar bien con este libro, bueno, a mí como sabéis un naturalismo me pone, ¿vale? me pone, he leído el naturalismo español, el naturalismo francés, el naturalismo portugués y no he descubierto todavía el naturalismo italiano, así que, Alba, que está en todo, pensó en mí, me dice, vamos a ver, que este muchacho todavía no ha leído un naturalismo italiano, vamos a editar esto, ¿vale? La herencia de los Ferramonti de Gaetano Carlos Chevi, novela de 1884, creo que es, y esto va de, o sea, la decadencia de una familia burguesa, es que una decadencia también, la decadencia de la solución final, me encanta, a mí estas grandes familias que van en descenso a saber por qué, por nada bueno, obviamente, a mí esto me encanta, así que es cortita, es cortita, y como digo, es naturalismo, y si es naturalismo de clase alta que va descendiendo porque la madre que los parió, pues entonces a mí eso me da la vida, me da la vida, así que espero descubrirla prontito. Vamos con las dos últimas obras, dos obras ya del siglo XXI, la primera es del 2020, y se la oí, le voy a hablar de esta novela a mi querida Laura de La Uba y de Sí, lo que ella recomienda con fervor, con pasión, digo, entonces tiene que ser bueno, tiene que ser bueno, y me han dicho que sí, tampoco he querido saber mucho de qué va la historia, ¿vale? Me estoy refiriendo a Betty, editado por Hoja de Plata, y escrita por Tiffany McDaniel, como digo, novela del 2020, obviamente creo que es algo que es trágico, que con esta novela se sufre, se pasa mal, pero digamos que son de esas novelas que tú lo pasas mal, pero que a la vez son un disfrute por lo que estás leyendo, y en fin, por cómo está escrito, y todo esto. Así que, pues nada, ya os contaré lo que me parece esta recomendación de mi querida Laura de Laúba y de Sí, que tiene canal en YouTube, por favor, Laúba y de Sí, ir a verla, porque es que, además, le da, que le, bueno, que le gusta un comentario, vamos, pues como me gusta a mí, ¿no? Y ya por último, por último, eso porque compré esta novela porque un amigo mío de Instagram, Dad Reader, estuvimos hablando de esta obra. Ay, pues a ver si la leemos juntos, y tal. Pues nada, pues ya mi agencia de ella para leerla este verano, me estoy refiriendo a Todos Somos Villanos de ML Río, no sé, ML, ni he mirado, según cuál es el nombre de ML Río, pero bueno, Todos Somos Villanos, editado por Umbriel, y nada, pues esto es un poco, es un poco también un Dark Academy, entra un poco la fantasía, y es como un grupo de actores que ya ensayan, 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 y el día de la representación empiezan a ocurrir las desgracias, y es cuando entra la fantasía también de por medio, y es donde se produce aquí todo el alboroto novelesco, ¿vale? Entonces, bueno, pues también es cortita, una novela, pues sí, pues para estas así como de verano, un poquito más refrescante, un poquito más ligeras, pues mira, pues seguramente que la disfrute, así que ya os contaré qué tal Todos Somos Villanos de ML Río. Pues ya está, hasta aquí este book haul, hasta aquí todas estas compras de libros, por favor, recomendadme, si yo hago este tipo de vídeos, es para que luego me recomendéis vosotros a mí, y me digáis, pues mira, pues esta me gustó un montón, pues esta tienes que leerla, por lo que sea, por esto, por lo otro, si habéis leído cualquiera de ellas, por favor, escribidmelo en comentarios, recomendadmela, hacedme que la lea cuanto antes, que yo os hago siempre caso, que os hago siempre caso, así que nada, espero que hayáis disfrutado de estas compras, yo disfruto mucho comprándolas, es que se disfruta un montón comprando libros, en fin, la pasión que uno tiene, así que nada, espero que os lo he dicho, vuestras recomendaciones sobre estos libros que os he mostrado, así que, pues lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy, la próxima semana más, así que hasta entonces, espero que tengáis fabulosas, maravillosas, extraordinarias, extrovertidas, excelentes, y es, 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 lecturas, nos vemos, como digo, la próxima semana con un nuevo vídeo, así que hasta entonces, un besazo enorme, y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!